Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido En pelo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti De veras te necesito Banda fortuna Banda fortuna Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti No sé más de ti No sé más de ti Me siento perdido Esa te necesito Mis lágrimas faltan si lloro por ti No sé más de ti No sé más de ti No sé más de ti